En julio del año 2021, Cristiano Adames imploraba a Dios sabiduría para conducir con justicia y transparencia el primer órgano del Estado. Es importante enviar un mensaje alto y claro desde esta Asamblea en favor de la transparencia y lucha contra la corrupción. A un año de gestión, las diferencias entre el discurso y los hechos son abismales. Las exigencias de sectores nacionales por leyes de mayor transparencia y rendición de cuentas siguen postergadas. La reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, la que establece la no prescripción de los delitos de corrupción, la que da protección y recompensa a denunciantes de actos de corrupción, la que modifica la ley 6 de transparencia y acceso a la información, entre otras, todas pendientes de aprobación. A un año de gestión del presidente Adames, muchos problemas nacionales siguen generando cortocircuito a la actual administración del presidente Cortez Ocoe. El desabastecimiento y alto costo de los medicamentos desde el legislativo, no hubo avances. Para rebajar los costos del sector público y privado de los medicamentos, sin menoscabo de la bioseguridad y la calidad de los mismos a nuestra población. Leyes a favor de fortalecer y dinamizar el sector agropecuario ante los altos costos de los insumos y ahora el combustible. Permitiendo al hombre del campo acceder a nuevas modalidades de financiamiento blandos, cónsonas con la realidad del sector, cónsonas. No las que existen simplemente, sino cónsonas con la crisis. La aprobación de un nuevo modelo de recolección y deposición de los desechos sólidos a nivel nacional. Desde el legislativo, no hubo acción. ¿Qué tanto daño hace al ecosistema y a la salud comunitaria? Lo tenemos aquí, en segundo debate. La aprobación de leyes para generar puestos de empleos y dinamizar la economía, a más de dos años de pandemia, fue otra promesa. Y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, porque sin ingresos en los hogares panameños no hay reactivación económica. Según publicaciones periodísticas, en los primeros tres meses del año 2022, la planilla estatal aumentó, en promedio 5.000 funcionarios al mes, representando un gasto de más de 17 millones de dólares mensuales. Una de las instituciones con mayores aumentos de funcionarios fue la Asamblea Nacional, con 1.543 empleados públicos adicionales.